Hola, bienvenidos un día más a Delicious Marta. Hoy vamos a preparar unos pretzels deliciosos. Unos pretzels que haremos caseros, que los haremos trabajando un poquito la masa y de esos que al final el resultado es tan bueno que vale muchísimo la pena el tiempo que le dedicamos. Os aseguro que os van a encantar. Ya lo veréis en el vídeo, pero os adelanto un poquito. Yo no he extendido en los pasos tradicionales de la receta. Normalmente los pretzels, antes de hornearlos, se cuecen en agua, en una medida de 2 litros de agua por 2 cucharadas de bicarbonato. Esto le da un color mucho más tostado, pero también un sabor que a mí no me acababa de gustar del todo. Por eso he decidido directamente hornearlos y el resultado ha sido excepcional. Espero que os gusten muchísimo y si queréis saber cómo prepararlos, vamos a ver la receta. Pretzels caseros. Lo primero que haremos será preparar el prefermento con harina de fuerza, la levadura levital, que yo la encuentro en Mercadona o en la parte de refrigerados de muchos supermercados. Esto le dará un sabor espectacular a nuestros pretzels. A la levadura que desmigamos con los dedos y a la harina de fuerza le añadimos el agua y empezamos a mezclar bien hasta que esté todo totalmente combinado. Lo taparemos y lo dejaremos reposar para que burbujee y empiece a hacer su efecto. Como veis, aumenta un poco su volumen y burbujea. Por otro lado, ponemos el resto de la harina junto a la leche vegetal, la miel, el aceite y la sal. Y ahora añadimos el prefermento que hemos preparado en un principio. Con la misma lengua, removeremos todo bien hasta que empiece a compactarse, que será el momento de empezar a amasar con las manos. Al principio parece que no, pero poco a poco los ingredientes sólidos irán hidratándose con los líquidos y veréis que podréis empezar a ensuciaros las manos para amasar la masa de los pretzels. Con paciencia y cuando empiece a estar todo bien unido, lo pasaremos a una madera sobre la que trabajaremos. Amasamos bien, poco a poco, presionando la masa, para que así la levadura empiece a hacer efecto y después nos queden unos pretzels deliciosos. Una vez esté amasado, lo ponemos en un recipiente engrasado con aceite y lo tapamos con papel film y lo dejaremos reposar hasta que, como veáis, haya doblado su volumen. Ahora desgasificamos, presionando con las manos la masa, para eliminar todo el aire que tiene. Y es el momento de dividir la masa en doce porciones iguales, para que nos salgan doce pretzels. Primero trabajaremos con la mitad de la masa, la dividiremos por la mitad y esta en tres. Así nos quedarán seis pretzels con la mitad de la masa. Estos seis pretzels los pondremos en una bandeja de horno y los otros seis restantes en otra diferente. Como veis, una parte de la masa la vamos estirando poco a poco con las manos hasta formar una especie de churro, un cilindro alargado de aproximadamente unos 60 centímetros de largo. Haremos la misma operación con cada porción de pretzels. Y como os decía, con esta mitad de la masa nos salen seis. Y la otra mitad que hemos cortado en principio, seis más. En total, doce pretzels. Ahora forramos una bandeja de horno con papel vegetal y empezamos a formar los pretzels. Fijaos, lo estiramos por la mitad, le damos una vuelta sobre sí mismo y los extremos los unimos a la parte superior. Muy sencillo. Hacemos como un pequeño nudo y los juntamos arriba. Así, con los seis primeros. Los taparemos y los dejaremos reposar 30 minutos mientras trabajamos los otros. Una vez hayan reposado, los pintaremos con huevo batido. Y por último, los espolvoraremos con escamas de sal marina. Para hornearlos, como os decía al principio del vídeo, yo no los he escaldado. Directamente los he horneado a 240 grados durante aproximadamente unos 10-12 minutos. Hasta que estén bien doraditos. Y ya los tendremos listos y deliciosos. Una vez estén horneados, también los podríais congelar. Quedan estupendos. A continuación os dejo todos los ingredientes de esta receta. Nos vemos al final del vídeo. Bueno, espero que os hayan gustado muchísimo estos pretzels, los pretzels caseros. Si es así, que me dejéis vuestro like y por favor, animaos a prepararlos porque estoy convencida de que os gustarán muchísimo. Si los preparáis y le hacéis fotito a vuestros pretzels, no os olvidéis de compartirla en las redes sociales usando el hashtag Delicious Marta. Así yo lo veo y también lo comparto para que todo el mundo lo vea. Nosotros nos veremos muy prontito en una nueva videoreceta. Hasta pronto. Sed muy felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!